El Artepref volvió a ofrecer el pasado sábado una gran tarde de balonmano a sus aficionados. Los ribereños superaron contra pronóstico al Teucro por 27-25, dejando de lado la mala imagen mostrada ante Baracaldo y Torrelavega. Los gallegos llegaban a Aranda con una impresionante racha de seis victorias consecutivas, lo que daba como claro favorito al Teucro para este partido. Pese a estos condicionantes, el Artepref no se rugó, volviendo a plantear una estrategia similar a la mostrada ante otros grandes que visitaron el Príncipe de Asturias como Huesca o Palma del Río para llevarse un triunfo justo gracias al espíritu combativo de todo el equipo y sobre todo al trabajo de Alberto Miranda en la portería. El partido fue dominado durante muchos minutos por el Artepref. En el primer tiempo el equipo de Iñaki llegó a tener una ventaja de hasta cinco goles, pero en los últimos minutos el Teucro reaccionó consiguiendo llegar al descanso con un apretado 14-13 a favor de los ribereños. Tras la reanudación, la reacción de los gallegos continuó consiguiendo dar la vuelta al marcador. En el mejor momento del Teucro llegaron cuatro exclusiones consecutivas, lo que fue aprovechado por el Artepref para conseguir una renta de cuatro goles que le fue suficiente para llevarse la victoria. Un triunfo muy sufrido ya que en una de las últimas acciones del encuentro los colegiados anulaban un gol a Rágic por una falta en ataque del Balcánico. Una acción muy protestada por los gallegos ya que hubieran igualado el partido a falta de 20 segundos para el final. Pues había hecho un partidazo y bueno, los equipos jóvenes sabemos que tienen esto, que de repente pues somos muy malos y de repente somos muy buenos y bueno, nosotros no somos ni lo otro, nosotros somos un equipo bueno, aceptablemente bueno, que entrena día a día por intentar ganar y lógicamente pues no tenemos que reproducir partidos como el de la semana pasada, sino que tenemos que reproducir pues la lucha y la garra que hemos tenido hoy. Y luego el resultado si te acompaña, pues mejor, pero bueno, al final es una consecuencia de lo que has dado en la pista. Sin restar méritos al Villaranda, lo único que digo es que creo que no ha habido equidad en las decisiones arbitrales. Creo que fundamentalmente se tomaron decisiones, desde mi punto de vista, que no fueron justas para nosotros y donde llegamos incluso a quedarnos con tres jugadores en pista y bueno, pues ahí es donde Villaranda sacó una diferencia de cuatro goles que nos fue imposible remontar, sobre todo cuando, bueno, pues hay una situación final clara que, bueno, no me explico cómo se puede evitar una falta de ataque a un jugador que va en el aire cuando le viene otro jugador que está en el suelo. Es que así, así es como me gustaría ganar siempre. Estar acá con toda la gente que nos está viendo y ganar de esa manera. Y además un equipo como el Teucro, después de la semana mala que tuvimos, o sea, no puedo pedir más. O sea, cualquiera puede tener una semana mala. El Guadalajara perdió con el Santander de IES. Todos pueden tener una mala semana, pero lo importante es recuperarse y tener fe en el trabajo. Y lo que tenemos nosotros y es lo que demostramos ahora en la cancha.